Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva. La FIFA oficializó su postura dentro del reclamo iniciado por Chile contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Bayron Castillo. El ente rector del fútbol internacional emitió la resolución oficial en la que se determina la desestimación del reclamo y por lo que se ratifica la presencia de la tricolor en el Mundial de Qatar 2022. El técnico de la tri Gustavo Alfaro tomó la palabra luego de que el ente que regula el fútbol mundial confirmara la presencia de la tri en la Copa del Mundo de Qatar. La tranquilidad siempre la tuvimos, nunca la perdimos, más allá de muchas cosas se agitaron mediáticamente. La única preocupación que tenía era por Bayron Castillo, por las cosas que estaba sufriendo humanamente, que eran absolutamente injustas, pero hasta que no existiera un pronunciamiento no podía dejarlo de lado. El lateral derecho Bayron Castillo, que destacó en las últimas temporadas en Barcelona y se consolidó en la selección ecuatoriana, fue oficializado este viernes como nuevo jugador del club León Mexicano. Castillo será compañero de Ángel Mena y dirigido por el portugués Renato Paiva. El empresario e ingeniero José Pilegui, en conjunto con Jorge Bonar, inscribieron su candidatura para los cargos de presidente y vicepresidente respectivamente. Las elecciones de Melec están previstas para este mes. El vencedor sucederá a Nacique Neme, principal del club, desde abril del 2011. ¡Gracias!